Vamos a escuchar las valoraciones del jurado. Sí, pero antes quería decir una cosa. ¡Ah, pica huevo! 15. 14. ¡Latre! ¡Latre de Navidad, mariconchi! Pobre Manel, de verdad. Su sueño es terminar último en la edición. ¿Lo puede conseguir? Sí, yo creo que sí. Yo que ya te he ido al público. Ha progresado adecuadamente. A ver, un momento que los morancos piden la palabra. No te he dicho nada, ¿eh? ¿Queréis ser los últimos vosotros? Yo, por favor, pido a petición popular que a David se le dé mínimo de seis para arriba todos, el jurado y el público. ¡Un segundo, un segundo! ¡Un segundo! Ha estado muy bien. Ha estado estupendo. Yo dije, al principio del programa, ellos no. Nunca había visto una competición por quedar último en esta pregunta. Hoy se sabrá. Al final del programa de hoy sabemos quién queda último. Tampoco, perdona, Chenoa, ha visto una edición tan agradable con David, con los morancos, con Eva, con Lila, con todo. Ahí es verdad. No hay cuatro hoy. Como ni está clasificada, las votaciones empiezan a partir del cinco. No hay cuatro. El mínimo es cinco. El mínimo hoy es cinco. Venga, ya que te pones un doce. No, cinco, cinco. Querido Manel. Hombre, Andrés. ¿Cómo estás? Encantado de estar acá. Maravilloso estar en tu cara, en tu cara no suena. Yo no sé si está un poco como era yo en la época de los Rodríguez. Un poco de los Rodríguez. Pero lo que está claro es que la canción le iba grande. Le iba grande. Le iba grande. Estuve muy bien en la noche. He puesto en pizarra lo que tú eres para mí. A ver, lo que ha hecho en este programa. Sí. Vamos, equipo. Este chico, lo que ha hecho en este programa es precisamente equipo. Somos uno y el señor. Eso sí es así. ¡Bravo! De verdad, ellos, una familia. Tú, allá, en Yonabel. Lo mejor. Oye, pues contra todo pronóstico no me ha dado pereza tu actuación. Mira. De verdad, te he visto... Muchas gracias, Anabel. Así estamos, por eso estamos las amigas. Te he visto rockero... Un poco estático de pie. Estático, un poco así, robótico. ¿Le vas a quitar la última plaza? ¿Eh? ¿Le vas a quitar la última plaza? No, se la voy a... Porque se ha sabido la letra. Qué fácil es reírse de la gente cuando le ha dado un tirón. O dos. No, porque... No. David se ha sabido la letra y eso ya le pone difícil que quede el último. Vale, vale. No, por favor. No, no lo sé. Entre tú y los morangos. No me fastidies por una vez que quiero. Ya, pero es que te ha sabido la letra. Oye, oye. Cosa que no han hecho ellos. No, no. Estás induciendo... Hombre, es que... A ver, MacIber. Anabel, ¿por qué has venido? A ver. Oye, he venido porque tengo... Escúchame, entre otras cosas... Cuidado, cuidado. Tengo ojo, eh. Cuidado. ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Eh! Que me estoy haciendo muy bien, eh. Me estoy metiendo contigo... No, 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 no. Vente arriba, vente arriba. Escúchame. Vente arriba. Hablo en mi nombre y en el del chombo. Sí. Yo tengo en mi poder, en mi posesión de la actuación más vista en la historia de Tu Cara Me Suena con el chombo, con no sé cuántos millones, ¿cuántos millones? Más de 40 millones. Más de 40 millones de visitas. Por eso estoy aquí. Dame la cosita. Por eso. Dale. Cosita. Cosita. Dame tu cosita. Atoca. Cosita. Un aplauso para David Fernández y con los morancos vais a estar ahí, ahí. Bravo, bravo. A ver, tira, tira para allá, tira para allá. No compres al jurado. Quiero saber cómo va a terminar Amare para siempre. Ya te lo contaremos. Un aplauso para los dos.